Yo crecí en un ambiente que giraba en torno al estudio del pasado indígena de México. Mi madre era, en aquel entonces, cuando yo era niño, asistente de Alberto Ruz Lulie, que es quien descubrió la tumba de Pacal en Palenque, y mi padre era profesor investigador en la UNAM, donde estudiaba la religión, la magia y la medicina de los antiguos nahuas. Siempre rodeado de libros y muchas visitas a zonas arqueológicas. El trabajo del arqueólogo es muy sencillo. Nosotros estudiamos el pasado de las sociedades humanas, nuestro propio pasado, a través de los vestigios materiales de esas sociedades que han llegado hasta nuestros días. Nosotros indagamos quiénes eran nuestros ancestros, y comprendiendo quiénes eran, nos comprendemos a nosotros mismos. Es así de simple. El pasado ilumina nuestro presente y nos ayuda a actuar en el futuro. La arqueología es por naturaleza una disciplina colectiva. Y en esa disciplina colectiva se suman los talentos de gente muy diversa y que en conjunto logra precisamente descifrar un pasado tan complejo. Me gusta trabajar con gente muy experimentada, pero también con jóvenes. Yo llegué a Templo Mayor cuando tenía 16 años de edad, en 1980. Me incorporé al equipo y no sabía hacer prácticamente nada. Era un jovencito entusiasta. Y desde entonces aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo de mis maestros, de mis colegas, de mis estudiantes. La excavación en el corazón del Imperio Mexica, en la antigua Tenochtitlán, nos habla precisamente de esas relaciones entre el centro y la periferia. Podemos saber sobre todos los confines de ese enorme dominio que era el Imperio Mexica, e incluso de más allá de las fronteras. Todo esto a través de lo que estamos excavando al pie del Templo Mayor. Yo tomé la estafeta de mi maestro, de Eduardo Matos Moctezuma, en 1991. Hay que recordar que él fundó el proyecto Templo Mayor en el 78. Leonardo López Luján, mi mejor alumno, mi mejor maestro. Mi padre y yo tuvimos una relación que siempre he calificado como virtuosa. De él, espero haber heredado algo, entre otras cosas, el rigor, la constancia y una ética profesional que para él era fundamental.